Bueno, yo vine aquí, que me mandaron del castillo, yo no quería hacer esto, pero ya yo no puedo más con mi hijo, con mi hijo ya yo no puedo más, el que nos amenazó a matarnos, el domingo hubo una vez de los más viejos, yo le dije, Fredito, tú me vas a hacer eso a mí, yo soy tu madre, yo coge un colín o algo, lo que sea, yo me pongo nerviosa cuando llega, me dice, mami, cállese ahí, usted no es nadie, el marido mío es una basura, para él, porque son enemigos los dos, ¿él es padrastro de él? Sí, usted se hace mucha fuerza, que eso no es mi papá, me dijo él, el marido mío ni habla, el marido mío dame de su trabajo los gallitos, ¿y entonces qué pasó señora? Que él no amenazó, ¿y por qué la situación entre ustedes? ¿a raíz de qué? ¿por qué? No, no me explico, porque el marido mío lo crió a él, la droga que lo tiene así, ¿o qué? ¿el consume sustancia? Sí, sí, él está así, loco, 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 y está, cuando él llega a mi casa, está loco, es cuando él llega a mi casa, mi amor, él llegó el sábado y se levantó a las 5, listo, del punto. ¿Qué tipo de amenaza señora le hace a usted? Él me dijo que me iba a matar y me dijo que mi amor me lo iba a matar. ¿Le ha agredido? ¿Le ha dado golpe? No, 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 él no se atreve, porque yo soy, yo soy dura. ¿Cómo se llama su hijo? Alfredi. ¿Cuántos años tiene él? 26. ¿Entonces dónde es eso? ¿En qué comunidad? Los más viejos de Castillo. ¿Y qué le pide entonces a las autoridades? Yo lo que quiero, que no me lo maten, que me lo metan preso. Yo lo que quiero es que me lo metan 6 años, veis y se arregla. Si no se arregla, de su mente. ¿Qué es lo que él trabaja? Él no trabaja, y después que le dio esa cosa a él, la loquera, yo digo que era loquera, pues que él no ha comido 5, y para higiene vibra y 5 huevos y se lo come él, él no es loco y saca vibra. Pero usted dice que él consume dron, entonces ¿dónde consigue el dinero? ¿Cómo lo consigue? Pidiendo en el cruce, pidiendo en el cruce, no es mentira. Le dan 10, 50 pesos y Dios te va a ir cruce a pedir, a comprar droga.